Con esta obra que inauguramos hoy es que tiene sentido ya todo este sistema de agua que pueda dársele el uso y beneficiar a unos cerca de 190 productores que estamos beneficiando hoy con este canal. Esto es una obra fundamental para el desarrollo de esta zona. Si nosotros hiciéramos los estudios de retorno económico, pudiéramos decir, presidente, que esta obra en menos de dos años está paga la inversión ya con respecto a los beneficios que produce a la zona agrícola. Gracias. 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 Gracias.